¿El colesterol tapa las arterias? En realidad no. Este es un mito que nació hace ya mucho tiempo, porque los médicos hacían autopsias y veían placas de colesterol en las arterias de personas que sufrían infartos. Su causa real es la inflamación de las arterias. En dietas que son muy ricas en carbohidratos, muy ricas en azúcares y harinas, se eleva la insulina en una forma persistente. Esto produce inflamación en la parte interna de las arterias que se llama íntima. Por la misma razón, el hígado empieza a fabricar los transportes de colesterol llamados LDL en forma defectuosa. Y son como unos camiones que tienen mal su carrocería y dejan escapar el colesterol, sobre todo en las zonas de inflamación de las arterias, por lo cual se van depositando allí. En realidad es como cuando ves un incendio y hay una máquina de bomberos. Tú no le puedes atribuir el incendio a la máquina de bomberos porque siempre que pasas en un evento de estos ves una máquina de bomberos. Eso no es así. El colesterol tiene muchos mitos y en realidad surgieron en un estudio que se hizo alrededor de los años 50, 60, en donde investigaron 23 países. De hecho, el estudio se llama el estudio de los 7 países, pero solo mostraron resultados en los 7 países donde se cumplía que el consumo elevado de grasas elevaba el colesterol. Los otros 17 países no cumplían con eso, pero no fueron tenidos en cuenta en el estudio. Por eso se dice que este es un estudio sesgado, que fue un estudio mal hecho, pero en todo caso en su momento sirvió para vender la idea de que las grasas eran malas y de que los carbohidratos eran buenos. Eso lo aprovechó la industria alimenticia y superó con creces todas las expectativas que tenían. En todo caso, ¿por qué no es cierto que el colesterol es malo? Porque al ingerir colesterol este no se eleva en la sangre. Ya vimos que él se produce en el hígado y hay una compensación. Que produzca trombosis o patologías de cardiovasculares. Este también es un mito nacido del estudio de los 7 países. Incluso de aquí nacieron tratamientos como las estatinas. Fíjense ustedes. El colesterol da placas de arteriosclerosis. Decían también, esto no es cierto. Lo cierto es que es a partir de la inflamación que se da en las arterias que se van produciendo estas placas en las arterias. Pero la razón inicial no es el colesterol, es la inflamación. Las terapias del colesterol por eso no deben estar dirigidas solo a normalizar sus cifras y usar únicamente medicamentos. Sino que sus médicos deben evaluar y corregir los diferentes factores involucrados como son la insulina elevada, los triglicéridos, el APCR, el sobrepeso, la hipertensión, unas malas dietas. En fin, todo este tipo de cosas ahí son las que toca entrar a corregir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!